Entonces ella venía a mi casa y yo era una piba desde hace 14 o 15 años. Entonces un día le dije, Carola me gustaría ir a borrar contigo, porque me había quedado eso en la sangre, porque cuando era chica en mi pueblo, mi papá siempre iba con aviadores, o vía, o boli, y llegamos a Guamini. Entonces un día le hicieron los bautimos, como se usaba, cuando vamos a ver a ver un chico, a mis hermanos, éramos 10 hermanos, 5 y 5, y yo creí en un momento que mi papá me toca a mí ahora que me hacía borrar. Me dice, vos te esperaste, me dijo. Y me quedó grabado eso, por eso siempre digo a los chicos, hay que cuidarles muy bien lo que se les dice de chico, porque después me quedó esa cosa a mí, de que yo no me había dejado borrar a mi papá. Entonces tenía ganas de ser aviadores. Y me llevo y me presentó a los aviadores y empecé a tomar clases, que me encantaba de volar. ¿En qué? ¿En el campo? En Palomar. En Palomar. Y entonces mi hermano, en ese intermedio, me había puesto en un festival para el club colegial, para ayudar, para arreglar, pintar, etc. Entonces yo me lo dijo, mi hermano, ¿Cómo me pones a cantar? A mí yo no canto. Vos cantás y muy bien, le dijo mi hermano. Entonces, bueno, fui al festival, y el director, el administrador del cine algo, me dijo, señorita, usted con tanta, por favor, le vas a contratar tres días, el juez, viernes y sábado. Y digo, no, un momentito, señor, yo tengo que hablar con mi mamá. Entonces fui a mi casa y le digo, mamá, ¿me puede contratar ser bien? Ese señor, me pagan 180 pesos, que señor, nosotros estamos pasando malas también, en ese momento, con muchos otros a los tratantes. Entonces, eso que tenés que hacer vos hija, me dice, ¿Por qué vos naciste para cantar y no para ser aviadora? Entonces, ahí me mató. Porque, ya al decirme, mi madre eso me comprometió con el canto. Y ahí nació la negra y Omar, que fue a pedir trabajo en Radio Esplendible, que me contrataron. El mismo día que hice la prueba, me contrataron. Y tuve tres años en Radio Esplendible y en Radio Esplendible. Y eso fue así, ligeramente. Qué bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y con esto, vamos a continuar con el show, ¿no? Pero, usted cantaba, soy la mujer argentina la que nunca se dio líder, la que siempre se juega con el... Y con Perón. Soy la mujer argentina la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Pérez, te viste por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación. La que mañana en la turno, alabar sus ideales, a la que sigan con los padres, las obras del general. Yo soy la descamisada, su ciudad del peronismo, que ostenta el justiciatismo como emblema nacional. El 17 de octubre, el 17 de octubre, la que con gloria se jure, porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada, que si es necesario un día, hasta la vida daría, por vida y por Perón. La que mañana en la turno, la que mañana en la turno, alabar sus ideales, a la que sigan con los padres, las obras del general. Yo soy la descamisada, su ciudad del peronismo, que ostenta el justiciatismo como emblema nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Querida señora, qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, cosas que hemos, este, contado, que hemos conocido. Yo estoy locando, por consiguiendo ustedes todos, o sea, por el cariño, el afecto que me recibieron, yo estoy muy agradecida a todos ustedes. Agradecidos que estamos nosotros. Bueno, les cuento también que después de esto, porque otros jóvenes no han servido tocar, pero me imagino que si están juntos, a él tiene que estar muy buenos también. Chicos, gracias. Bueno, que es un país. Y después de esto vino la invitación a Uruguay y a Venezuela. Claro. En Uruguay me consiguió un trabajo Tita Merero. Invitaciones en exilio. Fue muy amiga en el exilio, claro. Yo estaba triste, no podía trabajar. Entonces Tita me arregló un trabajo en Uruguay y de ahí un representante me invitó para hacer una actuación en Venezuela. Y a mí me venía todo eso muy bien porque estaba prácticamente muy pata de todo, ¿no? Entonces me fui a Venezuela un año. Y justo cuando llego a Venezuela en 58, pero en ese momento partí estando domingo. Así que no lo pude ver hasta el año. Lamenté muchísimo. Pero en cambio encontré al ayudante de él, que había quedado él, el coronel González, que yo no conocía porque fui al frente de mi casa. Bueno, obtuve un recibimiento muy lindo también ahí con los amigos que encontré. Eso me haría de siempre. Muchas gracias. Muchas gracias por ir subcacho grande de este foro. Y es bueno que sepamos todo lo que ocurrió con gente que lo vivió. Eso es muy importante. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo al show de esta noche.